Máscara Sagrada 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 Morgan, rudo de polandas y caballero, su second devolviéndole la cortesía de aquella ocasión cuando fue el duelo de mascarita sagrada contra piratita Morgan de máscara cabellera, pues ahora de second viene el piratita Morgan, este es el hombre que aconseja a los niños no nos imiten, todo lo fiero y rudo que lo ve es un hombre que ha trabajado para llegar donde está, que ha obtenido un sitio en base a su capacidad, pero sobre todo que pide que no lo imiten, los pequeños que nos hacen favor de vernos háganle caso y cambia la decoración, cambia la música, las luces se vuelven multicolores, por el pasillo de los técnicos aparece la figura, ahí, del actual campeón nacional de peso semi completo, mismo que le arrebatara en tierra propia a Pierrot, y que lo ha defendido con éxito, muy bien acompañado por cierto, los dos, bastante bien acompañados, y ahí está el veracruzano, máscara sagrada, haciendo su arribo al cuadrilátero en una fiesta de luz y sonido, máscara sagrada al campeón, ahí ya también con sus quereres, mascarita sagrada, decíamos devolvieron las cortesías los seconds, y vamos a escuchar. Luchístico Nacional, con la mira puesta en este encuentro, por el campeonato nacional semi completo, luchará de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por una esquina, la maravilla del ring, el hombre que se hace llamar el mejor luchador del mundo, el azote de más de siete réferes, el retador con 97 kilogramos, Pirata Morgan. Lo acompaña Yanet y su secón, el Piratita Morgan. Por el bando contrario, el porte, la elegancia, la pulcritud y su equipo le han calificado como el tigre blanco. Su discreción y comportamiento ocultan los misterios de un lama tibetano, el campeón con 92 kilogramos, máscara sagrada. Le acompaña, su elegan, Sharon Seven, y como secón, mascarita sagrada. Esta es la foto para la historia, el cinturón que porta el referee, ese que está en disputa y que lo conserve, en este caso, máscara sagrada o lo vuelva a obtener, como el caso de Pirata Morgan, le acreditará como campeón nacional de peso semi completo. Y el Piratita le dice al güero Rangel, pues ya démelo, y va a ser pronto, temprano mío. Pero el güero dice no, para eso vino un comisionado, y ahí él es el que lo va a detener, a guardar, hasta que haya un ganador en buena ley. Y en buena ley, pues estos hombres van en busca de todo. Máscara sagrada, me he confiado, el grito de fuera secón. Y ahí está, revisando el güero Rangel, les da las instrucciones, pero lo que quieren ya es arrancarse, entrarle a Torreón bailando en esta lucha. ¿Qué le hará caso al güero Rangel en este momento? Cuando, le dice, ya los dos escucharon, cuando les prohíbe el golpe de puño, les dice que eso no está permitido. Y el Pirata le dice, es lo que más utiliza ahí su rival. Y cuando toque tres, termina la contienda. Cuando estén las espaldas planas, bueno, vamos, todo lo que tiene que decir cuando estén afuera. Y si cuenta hasta 20, si alguien está hasta afuera, automáticamente quedará fuera la lucha. Si alguien toca cuerdas, estando con una llave, tiene que dejar a su rival. Los manda, pues, no a sus esquinas, sino que les tiene que leer conforme al reglamento. Dice, ¿están correctos? Le dice al anunciador oficial que haga sonar la ocarina. Y vámonos, en esta primera caída, por el Campeonato Nacional Semicompleto. Todavía saludo y deseo de suerte a este mini superestrella. Reacción, los mini superestrellas de Antonio Peña. Y ahí están ya los gritos. La gente, ¿cómo ha participado en estas últimas funciones? Y claro, en esta no es la excepción, Raúl Sarmiento. No, no, definitivamente que no, Arturo. Está esa participación notándose en esta gran fiesta, donde hay sensacionales invitados, artistas de cine, músicos, futbolistas, productores del cine, radio y la televisión. En fin, un ambiente sensacional. Y no cabe nadie más en la arena. Símbolo inequívoco que aquí están los mejores luchadores del mundo. Y estos hombres que quieren refrendar su supremacía. Aquí tenemos al pirata Morgan, gesto fiero, castigo. Pero máscara sagrada sabe de su negocio. Cuando intenta levantarse el pirata, lo hace mucha lona recorrida de este pirata Morgan. Que logra la oportunidad en base a que en las últimas confrontaciones, como ya se veía en el reportaje de Raúl Sarmiento, pues ha podido salir bien librado. El pirata Morgan, como tú nos decías, ¿verdad, Raúl, en el reportaje? Esta oportunidad por el campeonato se da porque el pirata ganó. Sí, efectivamente. A raíz de aquel problema de los minis, ¿te acuerdas? Que cuando Mascarita rapó allá al piratito, está en la esquina, por cierto, del pirata Morgan. Vinieron los problemas, volvió al bando técnico el pirata. Y luego el pirata le ha vencido en forma consecutiva. No solo aquí, en la Arena México, sino en salidas que han tenido. Así que, pues los nomios, en cuanto a favoritos, están para el pirata en esta que es la séptima defensa del campeón Mascarajal. Y ahí está, pues tratando de imponer la supremacía que tú decías. Y el pirata levantándose poco a poco. Ahí está. Con la mirada, voltea hacia la esquina. Pues lo único que encuentra es al bueno Rangel, porque su seco es de tan chaparrito, ni lo vio. Ahí está, ahora tomándolo de rato, le aplica este castigo, que lo lleva a la lona. En ocasiones la lucha a ras de lona, como en este caso, pues quizá no impliquen tanta espectacularidad, pero cómo van minando energías. Y aquí pregunta el referee Roberto Rangel, ¿hay rendición? Y ahí le está aplicando de todo tipo de castigos. Dice el señor Rangel, que está correcto, porque es con el codo, es decir, no con el puño. Lo que les sirvió fue utilizar el puño cerrado. La palma abierta es dentro de lo reglamentario. El antebrazo, el codo, como lo estaba utilizando el pirata Morgan, es parte misma de la reglamentación. Y aquí están los recursos de un campeón, que está volteando a su favor. Uno, dos. Y nada, muy temprano parece, como para una rendición en cualquiera de las partes. Lo toma ahí del pie. Y ahora el castigo es ahí de máscara sagrada que lo doblega. Y logra zafarse el castigo. Es lo emocionante, lo trascendente de un deporte, como es la lucha libre. Saber cómo contrarrestar el castigo del enemigo y sacar ventaja a la vez. Aquí está uno, dos solamente. Y ahí están los dos rivales que se ve que se respetan. Y esta lucha ha sido llevada dentro del terreno reglamentario de la técnica. Ahora es máscara sagrada quien toma la ventaja. Apieta en el cuello a su rival. Ese es problema del pirata Morgan saberse zafar. Y no, pues no se deja. Y definitivamente decíamos que lo trascendente en esta lucha es que los dos buscan por el camino de la técnica y quizá no sea tan espectacular en definitiva la situación. Sí, está el pirata siendo llevado de esta forma. ¿Te rindes o no? ¡Muñeco! Le pregunta el güero Rangel. Pues no me rindo, pero qué más quisiera que sentirme mejor, parece. Relatar en su gesto este pirata Morgan. Que tiene que sacar fuerzas de plaquesa. Ahí está tratando de quitarse el castigo donde veíamos una sonrisa muy forzada y cómo no, después de ese azotón y se lo vuelven a aplicar para que vayas educándose a defensor máscara sagrada. ¡Que va con este tope! Se lo lleva bien, el pirata lo amortiguó y lo están dando otra pasada. En base a esta característica, Raúl, es como está sacando ligera ventaja, podríamos decir, máscara sagrada. Sí, el campeón castigando, sobre todo recuerda que sufre mucho de las clavículas el pirata, entonces lo está castigando fuerte. En esas pasadas es muy doloroso, como nos lo puede explicar Alfonso Morales. Sí. Y hay que recordar que él estuvo fracturado en aquella lucha contra MS-1 y tú has de recordar que ahora estamos organizando los representantes más lastimados, Arturo. Exactamente. Incluso él lo quería en esa fractura, pues no creía que fuera fractura, decía que quería seguir luchando y luego se negaba a ir al médico. Incluso hay que recordar que la lucha en donde Televisa la proyectó que nadie se dio cuenta fue aquella contra Arturo Casco la fiera, en donde en el momento de la fractura se ve cómo se hace la bolita y por ahí alguien dijo que era una contraactura. Sí. Alguien que estudió medicina en Catemaco. ¡Aquí está la pirata! ¡Todos casi lo rinden! El multimentinado pirata que ahora aplica esa patada pasada nuevamente. ¡Vaya resistencia! No sé de quién sea la frase, pero hay que darle su crédito. Se lo ha oído mucho a Miguel. De qué están hechos los luchadores. Tienen una capacidad de una resistencia límica impresionante, porque para aguantar este castigo, observa usted cómo respira, con qué intensidad, máscara sagrada, símbolo inequívoco de toda la trascendencia de este combate, el nervio acumulado, la aplicación de las llaves, el recibir también castigo. Y aquí va nuevamente máscara sagrada. ¡Hombre altísimo! Bien equilibrado en su tonelaje. Está dando otra repasadita. Pues si fuera para examen, ya le hubieran dado 10. ¡Uno! ¡Dos! Bien el tirata Morgan. Ya le hubieran dado 10 de calificación de tanta repasada. Aquí el tirata, ahora quiere voltearla. ¿Podrá o no podrá? Ahí está como para posición de tijera, ¿no? Pues hacen como una especie de badajo ahí. Y bien, está con la tijera, máscara sagrada, está llevándose la mejor parte esta deslucadora. Podría poner fin a la primera caída, no hay que adelantar vísperas. ¡Qué castigo tan tremendo! Dicen, ¡no que se rinda! ¡No me rindo! Dice el cuero Rangel, muy gráficamente, ¡no! Muchas veces parece que que sí, en esta ocasión, sí se rinde, le íbamos a decir. Hasta que no lo diga por propia voz, es cuando cuenta. Porque muchas veces como que manotean, pero no lo dicen. Y aquí sí lo dijo, así que el veracruzano, máscara sagrada, por el momento está sacando la mejor parte y con ello apuntándose la primera caída. El gesto que queda de este pirata Morgan, que la verdad sea dicha, fue siendo superado poco a poco, nunca dominó claramente y el que sí lo hizo también poco a poco fue máscara sagrada. No me rindo, no me rindo. Ahí están las manos, hasta que por fin no aguanta castigo. Sí, me rindo. Definitivo, le pudimos, perdón, leer en los labios y esa es la llave, lo que le ha de ver dolido. Todavía se hace para atrás, a ras de lona como tratando de sacar fuerzas de flaqueza. Veanlo usted, ahí como que meditando, tratando de hacer algo hasta que pone fin al castigo que estaba sufriendo. así que la primera caída está inclinada a favor precisamente del actual campeón. Y el dolor intenso en la rodilla, Raúl. Sí, muy intenso el dolor y pero afortunadamente el piratito Morgan pues está ahí para auxiliar. Lo que importante son los second, que tienen una labor muy, muy importante en todas estas luchas. La verdad es que ojalá cada uno de los elementos que sale como second entiende su importancia y ayude. Estaba yo recordando la última lucha del campeonato mundial como aquella entre el Blue Panther y precisamente Atlantis por el campeonato mundial, la recordamos todos, lo importante que fueron los second y eso es muy importante en la lucha Alfonso Morales. Y fue una lucha de maestros Arturo Rivera, Miguel Linares y Raúl Sarmiento en donde la técnica, la pulcritud y la eficiencia vino a ser el sinónimo de esa confrontación. Qué bueno que Blue Panther ya está en la serie y estable. Exactamente, bienvenido y vamos a ver en esta segunda caída ya fuera second se enoja el bueno Rangel porque el chaparrito Máscara Sagrada Mini Veracruzano y hasta afuera vámonos a la crónica de esta intermedia Doctor Morales. Gracias Arturo Rivera, amables amigos, señoras y señores vámonos con el orgullo de Orizaba Veracruz el del puerto este veracruzano ilustre que vino a poner en su lugar a Bocasas Pierrot un hombre que se enfrentó en cinco ocasiones en cuatro Bocasas Pierrot lo barrió y en la quinta fue superado vino una decisión ahí del gran David recordarás Raúl Sarmiento. Sí, cómo no, ahí en la arena Coliseo es cuando todas aquellas circunstancias se fueron dando y vino un empate muy extraño aquella vez era el referee David como bien recuerda Foncho pero luego en Cuernavaca cambió todo y este hombre ya está en su séptima defensa. Y a partir de este momento Miguel Hinares máscara sagrada es amo y señor de Bocasas Pierrot Así es, este es el monarca de los 97 kilogramos de límite son los 97 kilogramos que ha habido excelentes pesos semiscompletos doctor Alfonso Morales Sí, que nos recuerda a mi tocallísimo Ponchito Dantes señorón de la lucha libre profesional el tanque Dantes aquellos duelos en pesos semiscompletos con el coreano Pacho Mientras tanto el derribe está directamente sobre el hombre que pirata Morgan hay que recordarlo de la dinastía también de los herederos de la lucha libre profesional Esto doctor nos hace recordar precisamente con este con esta llave eliminó máscara sagrada al pirata Morgan en la primera nos hace recordar al enfermero la cruceta de aquel muchacho naturalista Woody Rogers Sí, así es Mientras que aquí uno de Orizaba el otro de la capital de la República Mexicana ¿Quién nos recuerda? A este pirata Morgan con su cauda de conocimientos cuando aquí no lo suelta esa cruceta que inmortalizara Tony Camargo Tony Navarro donde quiera que esté lo recordamos con una gran alegría un hombre que vino a darle a la lucha libre la seriedad que siempre ha tenido aquí Piratita entra Mascarita sagrada también el hombre que ha hecho de la lucha aérea ese mini superestrella un auténtico rechado de lo que es el trazo Piratita Morgan como no queriendo distraído y aquí ese es un toche para Piratita Morgan porque debe de estar siempre con el rudo Arturo más bien de Mascarita porque pasó y en vez de irse neutralmente a la esquina le dio un toallazo ahí en el rostro al pirata mayor pero el rudo siempre tiene que estar con el rudo de acuerdo y aquí proyectan a este hombre que fue uno de los ¿quién quiere cambiar de bando? ¿alguien quiere cambiar de bando? ¿Raúl? pues a lo mejor Arturo Rivero con eso con eso de que Mascar se agrada es de ver a Cristo está bien pero uno en ocasiones lo elige a los paisanos y ahí está un rudo de polendas y orgullosamente me vuelvo a manifestar rudo aquí va la producción aplicándole una deslocadora de este Pirata Morgan que llega a la lucha libre profesional en el año de 1979 cuatro nombres ha usado Pirata Morgan efectivamente doctor Alfonso Morales lo conocimos como Alex Ortiz como el toro salvaje como Sikio Zagua también como Killer White el asesino blanco aquí le está aplicando este candado para llevarlo pero aparece el internacional Roberto el Güero Rangel una gran cantidad de luchadores han pasado a lo largo de 58 años pero también han pasado una gran cantidad de referis quien nos recuerda al profe Avendaño quien nos recuerda al francesito Falau Airami Esquimo Blancarte y bueno pues en tiempos más recientes una figura grande en los referis mexicanos este hombre que está sobre el escenario el Güero de Charcas Roberto Rangel recordé no sé por qué al al trollano también Pepe el trolebus el trolebus bueno será rudo entonces será bueno el papá porque el bando de los rudos es el bando de los buenos luchadores ay Arturo hasta ilusiones quien va dominando aquí perdón bueno estamos apenas ahí está la muestra quien ganó la primera esto todavía está por verse no está decidido y recuerda que es lucha técnica en ese terreno tiene todas las de ganar máscaras sagradas como aplaudías al pirata cuando era técnico como cambia la gente ya ves el que cambia es Miguel yo sigo en el bando de la verdad bueno lo que pasa que al pirata se le terminó la técnica por eso regresó al bando de los rudos y vámonos con este volantín recuerdo un lance de pánico y Javier Llanes cuando se disputaban las cabelleras hizo el volantín se llevaron a Edi Palau y tuvieron que rapar ahí a Javier Gutián Llanes señoras y señores segunda caída victoria de Alex Ortiz victoria de Quimio Fagua de Asesino Blanco y victoria de este sensacional pirata Morgan quien nos recuerda al gran toro salvaje este es el apunte a la orilla de la plataforma de Raúl Sarmiento sensacional el lance cuando estamos viendo aquí la repetición que bien lo está mandando a la lona vaya lance repito de este pirata Morgan realmente sensacional como pudimos observar en la repetición y allá en el palco Televisa nos pueden seguir comentando extraordinario vamos para que usted reviva una toma de pura fuerza para ser quebrador en todo lo alto en el momento en que estaba ahí precisando para ser cayó este campeón nacional de los pesos semicompletos quien nos recuerda a René Copete Guajardo como campeón una de las figuras grandes el rey moro René Guajardo vuelos sensacionales en el pasado una de las grandes glorias en verdad en esta división de los semicompletos está usted viendo Galavisión el canal de las estrellas si usted y su familia desean aprender inglés ahora por su cuenta en privado y en la comodidad de su hogar puede hacerlo con la máquina de lenguaje inglés ahora la máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables si usted llama a este número gratis ahora no le pediremos dinero sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar eso es si usted llama a este número ahora sin obligación de comprar nada en ningún momento pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia la máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela para más información y obtener gratis su guía médica llame ahora la llamada es gratis ¿y tú? ¿quién eres? en eres pandango y maná moda charra para echar tiros los famosos y sus recetas no tan famosas ¿qué onda? ¿colegio mixto o colegio unicex? el rock de los 60 en los 90 recuerda que eres ya está a la venta de lunes a viernes están invitados a la diversión a lo grande en TBO Acompáñenos en la aventura a las 4.30 de la tarde pacífico en el canal de las estrellas Se ilumina el pasado Se enorgullece el presente El canal de las estrellas Transmitido desde México Vía satélite a tres continentes Juan Gabriel Sopirata Morgan ¿cuándo nos vamos? a la tercera caída Se impuso Pirata Morgan ¿cuándo nos vamos? a la tercera caída con el hombre de la pulcritud y el trazo luchístico Miguel Linares y Rodríguez con la técnica Doctor Alfonso Morales con el color los luchadores técnicos son luchadores con color aquí está máscara sagrada va por él el Pirata Morgan lo proyecta el Pirata golpe del antebrazo aquí está Boceresta tercera ahora es cuando hierbabuena le hace dar sabor al caldo hacia afuera del cuadrilátero aquí está Roberto Rangel contando vean ustedes algo indica ahí y aquí está el conteo 20 segundos vamos a ver si regresa antes de la cuenta de los 20 una lucha que tendrá que ser totalmente técnica y esto bueno pues nos hace recordar a los luchadores que crearon que hicieron llaves y castigos tope que falla máscara sagrada esquivó ahí bien el Pirata el estrangulador Luis el amo del candado a la cabeza aquí está esta quebradora sobre la rodilla la enseñó aquí Nick Bocini y aquí la aplicó máscara sagrada por encima de la tercera un tope sensacional Raúl Sarmiento muy bien máscara sagrada que midió perfecto su lance para salir y conectar al rival sin embargo me parece que se requiere algo más para vencer al Pirata Morgan esa quebradora y el tope y por favor Alfonso antes de que casen mayores impide un pleito ahí decíamos Alfonso antes de que casen mayores impide un pleito ahí entre rudos y techo quiero decirte que mejor me tuve que levantar porque mi me anda tocando aquí con el monito esto tendrá que decidirse ahí sobre este cuadrilátero asturo tendrá hasta mal cuando guste aquí está máscara sagrada va a las alturas y la rena ahora cambia el panorama cambia el panorama no prospera Jerry Marcus el creador de la palanca doctor sí pero curiosamente la palanca de Marcus es cuando el brazo ya sea el derecho o el izquierdo pasa por encima del hombro así es esa es la auténtica palanca de Marcus no la hemos visto últimamente doctor no pues está muy disminuida la corporación aquí está máscara sagrada va a las alturas un homenaje para todos aquellos luchadores creativos mortal atrás toque de espaldas máscara sagrada contra pirata dos segundos antes de la tercera recuerda usted aquel castigo a las carótidas que aplicaba el médico asesino doctor doctor Mujiquín o Mujiquín fue el primero que lo aplicó en México pero fíjate que curiosamente el doctor Mujiquín fue el primero de los luchadores que utilizaron el mote de un facultativo así es amenaza a volar máscara sagrada y aquí bueno no amenaza lo cumple vaya lance hacia afuera del cuadrilátero aquí lo tenemos en la tarifa de protección desfilando llaves y contra llaves y también lances increíbles de estos dos gladiadores el pirata Morgan regresa ya cuenta Roberto Rangel si no regresa máscara sagrada tendremos nuevo monarca aquí está ya regresando pero va a las alturas va a volar máscara allá está en la tercera patadas patadas voladoras el primero fue Abe Coleman ahora se va al toque de espaldas uno dos antes de la tercera la lucha que a estas alturas de la tercera caída se torna dramática difícil dos de los mejores luchadores en esta división de los semicompletos vamos a ver que intenta aquí un crotch cuidado se está confiando máscara sagrada va a las alturas creo que no fue suficiente ese crotch para restarle ahí energía al pirata a las alturas atención con el pirata se quita vaya impacto que se lleva aquí máscara sagrada estamos celebrando 58 años de lucha en México y que mejor que con esta función y con esta lucha de campeonato nacional desde la tercera la plancha el toque de espaldas uno dos nada la emoción en grande era esta vaquestuosa arena México hay en castigo ahí palanca los brazos cambia ahora un crotch aquí del pirata morgan va a las alturas del pirata morgan de espaldas a su rival y falla si era muy arriesgado ese lance del pirata sin ver al rival nunca hay que darle la espalda a los contrarios toque de espaldas dos antes de la tercera el güero de charcas San Luis Potosí Roberto Arangel actuando como tercero en este cuadrilátero la condición física será importante Raúl Sarmiento muy importante porque quien tenga mayor resistencia seguramente saldrá delante de esto las patadas ahí de máscara sagrada hacia afuera del cuadrilátero el pirata morgan y va a volar este tigre blanco máscara sagrada va la tercera su seco máscarita sagrada la gente le dice que no se está incorporando ya el pirata morgan atención a este vuelo allá está la plancha hacia afuera del cuadrilátero ha habido excelentes voladores en el pasado doctor Alfonso Morales el gorilita flores Blue Demon Blanchado estás hablando de la crema innata de los topeteadores el primero ya lo habíamos apuntado Chino Achuga en el 33 el mismo santo el enmascarado de plata y sus lances hacia el centro o hacia afuera del cuadrilátero un tope en malas condiciones máscara y va a las alturas el pirata falla falló el mortal ahí el pirata espaldas planas peligro para el pirata uno dos y nuevamente antes de la tercera palmada la recuperación sin embargo está muy disminuido físicamente el pirata ver ustedes la maña del pirata lo esperó con las rodillas castiga ahí a máscara vaya impacto ahí contra Máscara sagrada toque de espaldas uno dos antes de la tercera este es el mundo de las llaves y contra llaves la eterna lucha del bien y el mal va a las alturas Máscara atención con esta desnucadora ahí lo tienen toque de espaldas dos y nada dos puntos noventa cerca estuvo muy cerca de la tercera palmada pero quedó en eso simplemente ahí está entregándose prácticamente como inocente palomita el pirata Morgan antes de la tercera se quitó el pirata Morgan una auténtica telaraña de sueños y fantasías la lucha libre a las alturas el pirata hacia atrás en desnucadora y castiga Máscara al pirata Morgan va nuevamente al toque de espaldas ahí está el consejo de Roberto Rangel dos y nuevamente no prospera la lucha libre un desporte un deporte espectáculo único el tirante vamos a ver ahora algunos la conocen como la del pípila otros como la gor invertida allá está lo cierto es una quebradora y ahora tenemos esta rana su creador doctor Alfonso Morales don Emilio Charles donde quiera que esté el señor de San Luis Potosí el hombre que creó la rana y que desentuvo variantes de huracarrana y que en Estados Unidos le llaman el giro de la muerte así es el creador también del angelito don Emilio y bueno pues ahora el pirata va a castigar a Mascarita Sagrada vean ustedes lo que sucede lo azotó en la tarima de protección ahí al seco de Máscara Sagrada esto no puede ser tendrán que descalificar aquí al pirata Morgan Roberto Rangel observa y bueno está contando que sucede Raúl Sarmiento bueno le está contando a Máscara Sagrada porque está abajo del ring el castigo no fue para el luchador que está arriba así que el bueno Rangel le está aplicando el reglamento bueno pero aquí debió también llamarle la atención al pirata Morgan por castigar al seco de acuerdo pero no puede descalificarlo porque no está luchando contra el pirata contra Mascarita parece ser que seis sangres de Raúl en el rostro del pirata Morgan ahora Máscara patea al piratita Morgan y lo saca del cuadrilátero ojo por ojo diente por diente la ley del talión antiquísima la ley pero todavía sigue vigente y aquí está Máscara proyecta contra los esquineros al pirata y lo recibe con quebradora sobre la rodilla y castiga fuerte y el pirata no se rinde no se rinde y se rinde ahora sí como te quedó el ojo Arturo Rivera y rudos que lo acompañan mucha medicina Máscara sagrada para este bucanero de Xochimilco el pirata Morgan qué digo de Xochimilco de Chapultepec exageré ahí un buen triunfo para Máscara sagrada una exitosa defensa aquí lleva Máscara sagrada su seco una mascarita sagrada un abucheo para el pirata Morgan para Alex Ortiz y un aplauso para el camarógrafo que siguió a Máscara sagrada porque hace una toma bellísima no la verdad es que la labor de los camarógrafos es excelente siempre muy cerca de la acción de todo lo que sucede en este escenario en esta majestuosa arena México un frustrado retador el pirata Morgan regresó al bando de los rudos para qué para hacer esto simplemente el ridículo bueno pues vamos con nuestro compañero Raúl Sarmiento que comentario tiene este Raúl a lo que ha sucedido en este escenario de la monumental arena México Arturo bueno hoy si te tengo que dar lo que hace Máscara sagrada es de un campeón octava defensa y lo hace de manera exitosa los los seconds vuelven a jugar un papel importante porque si bien no voy a justificar lo que hace el pirata Morgan Miguel pero yo creo que le enojó mucho que estuviera al ras del cuadrilátero ahí alentando al suyo se molesta no lo estoy justificando pero el pirata ya estaba enardecido y el que se enoja pierde pero que bien se la supo guardar en Máscara sagrada por esta lucha te voy a dar la razón por esta nada más bueno pues aquí está el pirata vean ustedes la bacha de la repetición el golpeo ahí al cuerpo de Máscara contra el pirata Morgan lo proyectó contra los esquineros lo recibe con una quebradora que firmaría Nick Bocinis ahí sobre la rodilla y aquí está el pirata cargando este bulto que es el piratita Morgan si ves que va en calidad de bulto de que más eso fue su second que no le sirvió para gran cosa estamos instalados en esta majestuosa arena México y claro a través del canal de las estrellas la mejor lucha libre del mundo que no le sirvió